¿Qué dice? Pon tus dedos en mi espalda Y hazme dibujos en la piel Sabes cómo divertirme Y hacer que pierda el control Dame un beso por las noches Antes de irte a trabajar Trátame con más cariño Si quieres encontrarme aquí Esta noche brillan mil estrellas Hoy brillan mil estrellas Y bailas contigo Esta noche brillan mil estrellas Hoy brillan mil estrellas Y bailas contigo Pórtate como este vidrio No te entretengas por ahí Quiero verte dar un salto Más tarde te lo explicaré Esta noche brillan mil estrellas Hoy brillan mil estrellas Y bailas contigo Esta noche brillan mil estrellas Hoy brillan mil estrellas Y bailas contigo Esta noche brillan mil estrellas Hoy brillan mil estrellas Y bailas contigo Esta noche brillan mil estrellas Hoy brillan mil estrellas Y bailas contigo Pon tus dedos en mi espalda Y hazme dibujos en la piel Y hazme dibujos en la piel Sabes cómo divertirme Y hacer que pierda el control Da 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 ¡Gracias por ver el video!